Goku y Vegeta luchando codo a codo, y luego Goku usando la Genki-Dama para derrotar a Kid Buu. Fue emocionante ver a Goku reunir energía de todo el universo para ese ataque final. Y luego, la tierra salvada una vez más. Esa escena donde todos dan su energía, es realmente conmovedora. Después de la emocionante batalla donde Goku derrota a Kid Buu con la Genki-Dama, la paz parece haber regresado al universo. Todos están felices de que Goku haya salvado una vez más el planeta Tierra y todo el universo de la destrucción. Goku, agotado pero feliz, se despide de todos sus amigos y familiares, prometiendo seguir entrenando para estar listo en caso de que aparezca otra amenaza. A medida que se va alejando, una energía misteriosa lo envuelve y lo transporta a un lugar desconocido. Goku se encuentra en un reino completamente nuevo, un lugar lleno de una energía vibrante y paisajes espectaculares. Allí se encuentra con seres poderosos que le explican que él ha demostrado ser un guerrero excepcional y que ha sido elegido para convertirse en el protector de este nuevo reino. A medida que Goku explora este nuevo mundo, se encuentra con enemigos más poderosos y desafíos aún mayores. Con el tiempo, aprende nuevas técnicas y formas de pelear mientras se hace más fuerte. Descubre que hay otros protectores como él, cada uno responsable de diferentes sectores del universo. Goku, ahora convertido en el guardián del multiverso, se embarca en viajes por dimensiones desconocidas, descubriendo mundos nunca antes vistos y enfrentándose a desafíos que desafían incluso su increíble poder. Con el tiempo, reúne un equipo de guerreros de diferentes rincones del multiverso, cada uno con habilidades únicas y poderes extraordinarios. En su travesía, Goku se encuentra con un enemigo formidable, un ser cuya ambición es conquistar todos los universos conocidos. Esta entidad, conocida como el Señor de la Convergencia, busca fusionar todos los mundos para ejercer un control absoluto sobre la existencia. Goku y su equipo se enfrentan al Señor de la Convergencia en una batalla que desafía los límites de la realidad. Utilizando todas sus habilidades y estrategias, los guerreros libran una guerra épica contra este enemigo imponente. Sin embargo, incluso con todo su poder combinado, el Señor de la Convergencia parece invencible. En un momento crítico de la batalla, Goku descubre un poder latente dentro de sí mismo, una forma más allá de lo que había conocido antes. Alcanza un nuevo nivel de poder, desbloqueando la forma del custodio del multiverso, una transformación que fusiona la energía de todos los seres que ha protegido a lo largo de su viaje. Con esta nueva forma, Goku desata un poder increíble, capaz de desafiar al Señor de la Convergencia. La batalla alcanza su punto culminante cuando Goku, con la ayuda de sus aliados y el poder de todo el multiverso a su disposición, finalmente logra sellar al Señor de la Convergencia y restaurar la paz en todos los mundos. Después de esta batalla épica, Goku continúa su papel como guardián del multiverso, viajando de un lugar a otro para proteger la paz y mantener el equilibrio entre los mundos. Su leyenda se extiende más allá de los límites del tiempo y el espacio, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y valentía para todas las criaturas del multiverso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!